Ruta Transísmica Panamá, 1900 El puente de Calidonia conectaba el centro de la ciudad con las afueras. Inicialmente fue de madera. Por debajo daba paso al ferrocarril transísmico. En 1900 fue escenario de la batalla más cruenta de la Guerra de los Mil Días en Panamá. La batalla del puente de Calidonia Del 24 al 26 de julio de 1900, los conservadores se enfrentaron a los liberales en el puente de Calidonia. El ejército liberal es derrotado con 600 bajas entre muertos y heridos. Los conservadores terminan con 32 muertos y 66 heridos. El 22 de julio de 1900, los conservadores convirtieron el puente de Calidonia en un bastión defensivo. Desde este sitio hasta unos 150 metros de distancia, construyeron barricadas con rieles, alambradas y planchas de acero. El puente quedó blindado. El 24 de julio de 1900, los tiradores del ejército conservador se encontraban apostados en sus trincheras, con ametralladoras, ocultos entre los parapetos del puente de Calidonia. A medida que los liberales avanzaban, eran masacrados por la metralla, la fusilería y los disparos de cañones. Panamá, década de 1910. Estación de ferrocarril de Panamá. La tercera estación del tren es el imponente edificio de estilo neoclásico, que actualmente observamos desde la Plaza 5 de Mayo. Fue inaugurada en 1913 y sirvió como estación del ferrocarril hasta 1960. El polvorín. En la madrugada del 5 de Mayo de 1914, se inicia un incendio en el depósito de explosivos de la ciudad, conocido como el polvorín. Cuando los bomberos se encuentran en el edificio, estalla una gran explosión. Seis bomberos y algunos miembros de la Policía Nacional perecen en el acto. La Casa Müller Construida en 1910 por el colombiano Joaquín Rodríguez Londoño, se levantó colindante al recién renovado Puente de Calidonia y a poca distancia de la estación del ferrocarril. Fue demolida en 1972. La reconstrucción del Puente de Calidonia El 24 de octubre de 1906, la Compañía del Ferrocarril de Panamá inició la reconstrucción del Puente de Calidonia sobre la antigua edificación. La nueva estructura de concreto macizo le dio una mejor cara a este sector importante de la creciente urbe capitalina. Panamá, década de 1930 El histórico Puente de Calidonia llegó a su fin el 27 de enero de 1920 por solicitud del Club Rotario de Panamá. La Compañía del Ferrocarril se encargó de su demolición. El espacio fue reemplazado por un paso a nivel para el ferrocarril transísmico y los transeúntes. Gracias por su tiempo para conocer la ruta transísmica. Adiós. La Compañía del Ferrocarril